Bueno mi gente, le ha llegado el turno al Honda Accord, así como lo oyen, aquí ven a mi lado un Accord del año 2013 y ya decidimos hacer algo con él, vamos a transformarlo a la versión 2017, pero no el Accord 2017 que la mayoría conoce la mayoría conocemos el Accord americano de Estados Unidos, no, no, no este vamos a transformarlo a la versión Touring 2017, pero la versión asiática, la versión híbrida asiática del 2017 vamos a cambiar este bonete que es diferente, vamos a cambiar todo el frente con halógeno, las luces van a ser las luces Touring que ya la conocen bien bonita y donde está el gran detalle es que la parrilla del Touring asiático baja hasta abajo es una parrilla muy bonita que muchos de ustedes la han estado solicitando, ya verán los cambios, espero que no se pierdan este vídeo en la parte de atrás, vamos por aquí para la parte de atrás, aquí en la parte de atrás señores, esta tapa de baúl es la misma pero hay una particularidad y es que este ribete cromado de acá, en la versión 2017 continúa hacia allá vamos a estar cambiando eso y hace un rejuego con las luces, a este Accord ya se le habían puesto luces modernas pero son para la versión 2013, vamos a tener ahora que reemplazarla por la versión 2017 estas luces tienen una hendidura por acá para el cromado que continúe por aquí el bumper se va a cambiar totalmente, viene con dos boquillas de cada lado, una forma cuadrada, mucho más bonita que estas y nada, ese va a ser el cambio que vamos a hacer, yo espero que ustedes no se pierdan este vídeo, que nos sigan en nuestras redes sociales estamos en Youtube como NoxRD Modificaciones y en Instagram, arroba NoxRD recuerda, para qué cambiarlo, si puedes transformarlo, no se pierdan este vídeo ¡Nos vemos los próximos videos! Gracias por ver el video. 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 Gracias.